Bueno, sí, efectivamente, ese es un tema que se viene tratando desde el inicio de la presente gestión porque fue una obra inconclusa de la gestión anterior. Nunca llegó a funcionar porque el motor que tenía era demasiado bullicioso y no llegó a funcionar. Sobre el tema, en una sesión de consejo pedí que se haga la denuncia correspondiente ante la fiscalía para poder ver la responsabilidad del no cumplimiento de esa obra. ¿Ahora esa denuncia cuándo lo solicitó? Eso fue a los tres o cuatro meses de iniciada la presente gestión, lo cual es importante la pregunta que me hacen ustedes. Y el día de hoy voy a conversar con el gerente municipal en qué situación se encuentra porque es un elevador muy importante para las personas discapacitadas y personas de tercera edad. ¿Y cuánto se invirtió para poder tenerse montacar la ría? Eso, ese presupuesto anterior, si mal no recuerdo, fue algo casi de 740 mil soles. ¿Casi un millón de soles? Casi un millón de soles. Por eso es que tenía que hacerse una denuncia porque la obra no fue entregada. ¿La actualidad sigue todavía abandonada, un elefante blanco? Sí, la vez pasada han estado haciendo unas pruebas, pero al parecer todavía no concluye con los motores. Entonces hay que hacer una nueva integración para ver la situación en que se encuentran. Bueno, este proceso continúa. ¿La actualidad conoce cuándo está la situación penal? Sí, les agradezco a ustedes la preocupación y tengan la plena seguridad que hoy día mismo voy a conversar con el gerente municipal para ver la situación del elevador. ¿Es importante sobre todo mucha gente adulta que llega al tercer piso? Sí, efectivamente, eso fue a pedido de las personas de tercera edad y los discapacitados para poder acceder a las distintas gerencias que tiene nuestra municipalidad. Gracias.